Ea, Medio Oriente, dios babilónico de la sabiduría y las aguas, equivalente al dios sumerio Enki. En el mito acadio de la creación, Apsu, el océano de agua dulce, y Tiamat, el océano de agua salada, se aparearon para producir una sucesión de dioses que culminaron en los grandes dioses conocidos como Anu y Ea. Entonces, Ea produjo a Marduk y mató a Apsu en una lucha por la supremacía, que al final causó que Marduk se convirtiera en el dios principal. Ea aparece en los mitos que tienen relación con la muerte y la inmortalidad, como la historia de Adapa y Anu. La versión acadia del mito de la inundación de Mesopotamia narra que el dios Enlil envió una inundación para destruir la humanidad, pero Ea perdonó a Utnapislim y su familia y convenció a Enlil para que no destruyera a los humanos, sino que solo los castigara cuando fuera necesario. ¡Gracias!